hola cómo están espero que muy bien a pesar de las pruebas y de la complejidad que los tiempos actuales nos plantean en el diario vivir estamos en la última semana del curso y por supuesto como semana de cierre del curso vamos ahí vamos a intentar realizar una una síntesis un resumen un repensar aquellos temas que hemos desarrollado durante estas semanas para eso contamos hoy día con la presencia al otro lado de la línea de rodrigo urtado ahí está hola rodrigo cómo estás muchas gracias por el tiempo que nos has podido dedicar a esta a este curso el rodrigo tiene como ustedes han podido ver allí en su en la presentación del curso más de 20 años en el desarrollo de implementación y ejecución de proyectos de innovación educativa que tienen que ver con la incorporación de tecnología por eso nos pareció mucho más que relevante tu opinión tu planteamiento frente no sólo al curso sino también a esta línea de desarrollo digital que la universidad abierta de aracolete inició hacia fines del año pasado y el proyecto de de esta actividad no bienvenido rodrigo hola cristian un gusto de saludarte y a través de esta entrevista a todos los estudiantes que participan del curso de la guardia digital educar en tiempos de crisis y partamos por una cuestión más general rodrigo por cierto este curso como todas las actividades pedagógicas de la universidad se desarrolla en el marco de ciertos principios educativos que inspiran al hogar como por ejemplo la democratización la inclusión la transformación social cómo se entiende es la pregunta la educación no presencial para la guardia y específicamente en estos tiempos sociales políticos sanitarios de crisis de emergencia no bueno como tú bien dices de alguna manera todo lo que impulsa la universidad abierta recoleta tributa a la definición de sus objetivos estratégicos que son los que tú acabas de mencionar y la educación a distancia la educación digital nosotros las entendemos como parte del esfuerzo permanente de innovar pedagógicamente con el objetivo de explorar nuevos formatos que puedan suponer un fortalecimiento de nuestra acción educativa orientada a aquellos públicos a quienes nos dirigimos de manera prioritaria desde ese punto de vista tenemos la impresión sincera modesta que habida cuenta de la experiencia con que contamos en el manejo de estos formatos experiencia que adquirimos de manera pionera a partir de hace 20 años nosotros tuvimos una relativa facilidad para girar en la planificación regular hacia estos formatos extremando su utilización por sobre lo que ya habíamos previsto por la sencilla razón de que nosotros entendemos que estos formatos si bien no constituyen una panacea son dignos de explorar y utilizar precisamente para llevarlos a engrosar la panoplia nuestro arsenal de recursos para cumplir nuestra misión por lo tanto hemos extremado la producción en esta línea ejemplo de ellos este propio curso que tienen sus estudiantes a personas que están en más de 20 países lo que en sí mismo es la confirmación de alguna de las promesas que efectivamente esta pandemia vino a confirmar que entrañan estas tecnologías educativas cuáles son la deslocalización del tiempo y el espacio la extensión o ampliación más allá de los límites que impone la presencialidad de nuestra cobertura y el alcance de estos temas y por lo tanto que nos sentimos por así decirlo cómodos lo que naturalmente no debe entenderse que nos pueda alegrar el contexto que nos llevó a extremar esta herramienta interesante lo digo porque en varias partes del curso hemos hecho mención a que a diferencia de lo que pareció ocurrir inmediatamente que empezaron los cierres de instituciones educativas que obligaron entonces a muchas acciones en algunos en algunos espacios se ve que planificadas y en otras bastante improvisadas tú has dicho claro la educación no presencial no es una panacea entonces tal vez podríamos precisar aprovechando tu experiencia qué aspectos positivos y qué aspectos no tan positivos tiene la educación presencial digo la educación no presencial y que en ambos casos puedan coayuvar a la transformación social no y apartamos señalando aquello que se han demostrado en la práctica estas últimas semanas como un obstáculo u óbice para el despliegue de la total potencialidad de herramienta y que no es otra cosa que el desigual acceso a estas tecnologías por parte de nuestra sociedad es decir el ámbito de el acceso a tecnología reproduce las mismas desigualdades que se contratan en otros frentes o ámbitos del acontecer de las personas y hay una gran dificultad que viene a poner precisamente paños fríos o a imponer un criterio de realidad a quienes pretendieron que era un recurso universalmente disponible y que nos podía permitir dar continuidad a los procesos formativos a distancia como si poco o nada estuviese sucediendo lo que no sólo no se hizo cargo de ese acceso desigual sino que quizás de algo más importante que es la falta de preparación la falta de generación de una cultura de uso de estos medios telemáticos por parte de las comunidades educativas desde ese punto de vista uno sostiene de que hay una especie de positivismo tecnológico que deja de considerar estos factores que son tan determinantes para un uso virtuoso por parte de las personas y de las comunidades eso es consistente por demás con la mirada dominante este liberalismo extremo que hace de los seres humanos más bien los apéndices de la tecnología y no al revés hasta hace no mucho tiempo que se entendía que la tecnología era la extensión de nuestras miembros de nuestros brazos nuestro cerebro y por lo tanto había un orden de relación que estaba al servicio de nuestras necesidades pero hay una especie de semismamiento desde el humbramiento acrítico respecto de las posibilidades de la tecnología por otra parte efectivamente las tecnologías permiten una serie de virtudes que ya algunas de ellas las mencioné en tu pregunta anterior por tratar responderla cristian y que en el caso nuestro la vemos operando en toda su extensión y significado me refiero al hecho de que tengamos hoy día una cobertura que va muchísimo más allá que los límites de la comuna de recoleta donde nosotros estamos alojados situados naturalmente da las opciones filosóficas educativas que inspiran nuestro proyecto nuestro foco está en américa latina sin ninguna duda y es así como estamos ya en un proceso sostenido de profundización de nuestras gestiones de redes y de aliados a nivel no sólo nacional sino que internacional en el ámbito de américa latina repito y eso sin duda yo creo que es una ganancia de este proceso que nosotros cuando recuperemos un poco la calma vamos a tener ocasión de evaluar y proyectar en sus virtudes porque insisto bajo ciertas condiciones puede ser un gran coadyuvante para seguir impulsando en contextos de crisis los objetivos permanentes de una organización educativa como la nuestra y en ese sentido que tiene que ver me imagino al al aplicar pedagogía no presencial con un intento de trascender no de romper fronteras como tú decías anteriormente y eso también se explica desde recoleta no recoleta ha generado una serie de iniciativas que han roto fronteras por el beneficio evidente que han producido en sus vecinos pero la uar tiene la virtud de ser un proyecto que trasciende incluso las fronteras del país donde también una cierta mirada latinoamericanista nos permite abordar temáticas como esta por ejemplo que son comunes que no son comunes y que responden o se dan en realidad es que no tienen nada que ver o no se relacionan directamente con el está el estado de vida el estado político social del norte del mundo no así es así es nosotros celebramos vemos como una tremenda oportunidad el establecimiento de estos vínculos que trasciende la frontera física los límites que nos imponen nuestra adcripción o pertenencia a un territorio determinado y creo de que en esa reflexión que nosotros ya estamos desarrollando pero que se va a profundizar cuando recuperemos también la posibilidad del diálogo presencial entre nuestros equipos de trabajo con nuestros académicos con nuestros estudiantes entendemos que hay una oportunidad enorme para recuperar el trabajo colectivo la solidaridad como motor y nervio de la reacción humana necesaria ante la adversidad si uno mira con detalle quizás el único elemento común que tienen las distintas estrategias que han enfrentado los países por sobre ellas y a la base de ellas se encuentra la acción solidaria humana y que los planos y que en el plano de la educación no es menor porque el proceso educativo procura construir horizontes de sentido en comunes para las comunidades y se da el caso que esta pandemia dado su alcance global nos permite abordar una misma temática con sentido para personas que están viviendo realidades nacionales locales de muy diversos signos creemos que una vez terminada esta crisis y estando por verse cuál de sus efectos será más duradero y cuál de la llamada antigua realidad podrá nuevamente cursar en nuestras vidas debemos hacer una profunda reflexión acerca de cómo rescatamos las tecnologías al servicio de la humanidad para sostener sus procesos formativos de desarrollo y crecimiento y ahora después de esta pandemia comprender su valor también para enfrentar situaciones de emergencia gestionarlas adecuadamente y superarlas se han desarrollado en estos en estas semanas de cuarentenas parciales o totales en el caso de cada país algunas líneas comunicacionales sobre las cuales no puedo dejar de preguntarte tanto por tu experiencia como en el ámbito de las comunicaciones digitales en educación por ejemplo tú de verdad crees que con el cierre de los con la apertura de las instituciones educacionales se termina la crisis se acaba el momento de emergencia que nos queda entonces desde el punto de vista educacional tecnológico cuando eso ocurra no y que puede ocurrir por lo que avizoramos de buen modo vale decir cuando ya haya completa garantía de que nuestros jóvenes adolescentes niñas niños profesores auxiliares asistentes de la educación van a ir a un lugar seguro verdad donde no van a arriesgar su su salud supongamos que eso ocurra así y que por lo tanto efectivamente empecemos a desarrollar la vida donde ya podamos reunirnos con eso se acaba la crisis qué te parece a ti esta expresión tan manida en estos días de la nueva realidad no de la de la de la nueva convivencia de como una manera de aprender a vivir con el virus el coronavirus 19 todo eso no da cuenta más bien de una estructura comunicacional de una de un de un ecosistema comunicacional que pareciera llevarnos a otro estadio a un estadio más político desde el punto de vista de la de la convivencia social sin ninguna duda yo creo de que apenas despunta un debate de fondo que naturalmente la educación tiene que liderar en su socialización que tiene que ver con las condiciones que hicieron posible el surgimiento y la difusión o expansión de esta pandemia y sobre todo de las diferencias notables con que diferentes sociedades lo han enfrentado y hay un tema fundamental porque hoy día se habla con cierta alivianza de una nueva normalidad versus una normalidad que quedó atrás y que en el decir de algunos ya no volverá pero aquí lo que está los temas que subyacen a estas valoraciones un poco peregrinas un poco carentes aún de evidencia porque este se trata de una crisis que está cursando en este mismo minuto y por tanto necesitamos una distancia suficiente hay un conjunto de cosas que ya llama la atención y nos deberían llevar a reflexionar yo tengo la impresión de que esta crisis reveló una fragilidad que no se condice en absoluto con ese discurso exitista que ha impuesto el liberalismo y en particular el neoliberalismo hemos visto que no es precisamente el mercado en la herramienta del recurso humano más idóneo para hacer frente a este tipo de situaciones donde lo central es el cuidado de las poblaciones de los seres humanos hay una sensación también de fracaso no sólo de las instituciones hablamos también de un fracaso del propio conocimiento las universidades salen muy cuestionadas de este proceso el sentido y la manera en que entendemos y producimos el conocimiento y su desvinculación creciente debido a su alineamiento con las exigencias del mercado de las necesidades humanas más sensibles más vitales entonces yo creo que la aspiración por una parte de volver a la normalidad la tenemos que enfrentar con una mirada crítica porque hay muchas preguntas que responder porque sin duda y es de los pocos consensos que uno puede apreciar leyendo las expresiones de expertos académicos políticos es que esta situación nos viene a recordar que situaciones similares se van a seguir produciendo en el futuro bien pudiesen ser un signo aún más grave de origen sanitario o cualquier otra emergencia o desastre socio natural que en todos los casos apuntan a esta acción destructiva del ser humano sobre la naturaleza y que es la mejor expresión esta preeminencia de valores economicistas por sobre una mirada humanista de nuestra propia convivencia y por otra parte se habla de una nueva normalidad que con mayor razón está en españa de su verdadera caracterización igual también tender se abren peligros que es imposible exagerar como por ejemplo la disolución del ser social y por tanto la dimensión política de la comunidad humana si bien uno a priori puede entender que el inmediato se hagan necesarias medidas de llamado distanciamiento social uno también sospecha que particularmente propicio para la mantención o incluso peor la profundización de visiones autoritarias que propenden a un control social exacerbado ahora con una justificación tan fuerte como la mantención de la vida entonces aquí lo que debemos estar es extremadamente atento porque bien dependiendo de las lecturas que prevalezcan de las elecciones de los aprendizajes que estamos obligados a extraer de esta crisis pudiese digo surgir una sociedad mejor en el sueño que sin duda abrigan las mayorías de las personas o la exacerbación de condiciones de desigualdad bajo una ejida una férula el signo autoritario represivo que nos vincula a las peores pesadillas distópicas a propósito de esas pesadillas distópicas uno no puede no puede dejar de pensar en la en escenas de novelas como 1984 o un mundo feliz de orwell y haxley respectivamente cuando piensa en las alternativas que se están barajando para el regreso a las clases presenciales no esa esas instituciones que se tendrían que mover con personas distanciadas a no sé cuántos metros más allá de que si eso es o no es posible se transforma precisamente en la expresión concreta de esas distopías que nos parecían en su momento y hasta no hace mucho atrás tan exageradas como una ciencia ficción que nunca se iba a producir pero si uno hace el ejercicio no reflexivo o anticipatorio de imaginar esa convivencia institucional entre sujetos que no se comunican que están distanciados que están permanentemente controlados no está lejos de lo que esas distopías se anunciaban no es realmente sorprendente que en nuestro imaginario estaban precisamente en esa rama de la literatura o en cierto cine que aborda mundos probables cierta ciencia ficción reciente que tiene su eje en lo que se llama el el futuro presente porque la ciencia ficción como género viene sufriendo una revalorización de hace por lo menos 10 15 años pero a diferencia quizás de cierta ciencia ficción más antigua cuando surge el género que normalmente situaba la trama de sus historias en un futuro casi indefinido muy adelante ahora el futuro y el presente sobre todo en relación a estas posibilidades tan apocalípticas tienden a fundirse en una suerte de continuo entonces uno por ejemplo ve observaba hace dos días atrás si mal no recuerdo una manifestación contra el primer ministro israelí en Tel Aviv donde la gente en una gran explanada se reunió pero conservando un metro de distancia entre ellos entonces era realmente sorprendente muy llamativo ver también esa adaptación a las nuevas circunstancias de aquellos que quieren también dar continuidad a su ser social a su ser político por lo tanto veremos muchas cosas más y veremos insisto como ya lo presenciamos esfuerzo de parte del poder de ciertos tipos de poder para enmascarados justificados en la gestión de la pandemia como aumentan los mecanismos de control social como ahogan las visiones más críticas y como tratan también de buscar culpables en la lógica de modificar lo menos posible un orden de cosas que les es ampliamente favorable entonces insisto es la educación la llamada también entre muchas otras instancias pero quizás le cabe el papel principal si va a problematizar las elecciones la enseñanza que nos deja esta crisis revalorizar las capacidades humanas propias de las propias comunidades movilizadas por la solidaridad movilizadas por esta inteligencia viva de la que dan muestras tan a menudo personas que por otra parte no cuentan con una escolaridad contundente entonces aquí debemos nosotros estar muy muy atentos porque también pensemos retomando quizás el contenido de tu primera pregunta cristian que las autoridades en nuestro país y en muchas partes del mundo hay que decirlo pretendieron que aquí lo que había que hacer era por estos medios tecnológicos dar continuidad a los procesos formativos en lugar de aprovechar la excepcionalidad del momento para abordar cuestiones más sustantivas, más fundamentales o sea, yo creo que reflexionar sobre el cambio climático la relación de la agresión del accionario humano sobre la naturaleza la relación entre animales y seres humanos en fin, una serie de temas que eran bastante más interesantes que pretender que un muchacho en determinado nivel siguiera aprendiendo a sumar fracciones o cualquier otro contenido que si bien son importantes y figuran en los currículum le daba vuelta a la espalda de la realidad y se desinteresaba de cuestiones realmente urgentes de abordar y ya no la perspectiva de los expertos, de los gurúes porque a mi juicio afortunadamente si hay una institución, un tipo de personaje que sale deteriorado de esta crisis son estos portadores de verdades reveladas que nunca tienen necesidad de explicarnos la veracidad de sus dichos y que van construyendo una sobre realidad que se impone a las personas de manera crítica sobre todo cuando han ejercido, han más bien renunciado al ejercicio del razonamiento propio Me parece que la reflexión en torno, por ejemplo, al uso de la tecnología para la educación la educación a distancia, también contempla cómo hacemos de este instrumento un medio porque lo es, siempre es un medio y es lo que hemos enfatizado aquí una herramienta para incentivar aquello que, entre comillas, perdemos durante el desarrollo de este tipo de crisis por ejemplo, como tú apuntabas muy bien, la convivencia social pareciera que los medios tecnológicos necesariamente son deterministas en el sentido de aislarnos pero desde otro punto de vista, si uno los intenciona en otro sentido si uno se hace cargo de la realidad social, política, histórica, como tú señalabas y no aplica simplemente una receta que parece la más accesible en ese momento pero en realidad no lo es tanto, si consideramos, por ejemplo, el tema de la accesibilidad si uno aplica esta receta, al menos debiera pensarla en perspectiva de sostener aquello que se va a ir perdiendo, aquello que se va a ir debilitando si es que uno lo valora, por cierto la relación social, la comunicación, el colaborar, el ser solidario con el otro o la otra, etc. entonces, esta herramienta que lo es, depende para qué la vas a usar así es, profundizando respecto de esta pretensión equívoca en un doble sentido, de que existían las condiciones materiales es decir, el acceso a la tecnología, por una parte y el querer utilizarla para darle continuidad al proceso formativo tal como lo concebimos y estructuramos con la anterioridad a esta pandemia lo que desnuda es el alineamiento de la educación que está al servicio de los procesos económicos productivos ya no lo está para la emancipación humana para la construcción de sociedades más libertarias, más igualitarias, etc. pero por otra parte, nosotros no podemos caer en un discurso ludista, anti-tecnología, más allá de los peligros que entraña porque conducidos bajo criterios objetivos claros puede reportar enormes beneficios desde ese punto de vista, nosotros extraemos al menos dos obligaciones inmediatas que ya como Universidad Abierta y Recoleta estamos explorando en velocidad y es avanzar hacia la dotación de un enriquecimiento un fortalecimiento de la infraestructura tecnológica comunitaria popular, llámalo como quieras y pensamos dar pasos en las próximas semanas, meses para, por ejemplo, dotar de conectividad a toda la comuna y lo queremos hacer desde el primer día usando tecnologías apropiadas, es decir, de código abierto cuando sea posible desde el punto de vista del hardware también con hardware libre y con software libre porque si construimos redes y capacidades de transmisión de datos se impone inmediatamente qué vamos a poner sobre esas carreteras, por así decirlo entonces estamos trabajando porque sospechamos que estas situaciones se van a producir en el futuro nuevamente, quizás con un signo más devastador que hemos conocido hasta ahora y nosotros nos vamos a preparar es decir, vamos a retomar una bandera que por lo demás al inicio de la difusión de internet fue parte del discurso de muchos gobiernos del mundo que era otorgar acceso universal a estas nuevas tecnologías pero por otra parte, y enhorabuena creemos que son otros formatos más allá de internet que también han salido revitalizados y que nos deben envolver la mirada sobre ellos como la radio, como la televisión que a diferencia de internet sí son de acceso universal por lo tanto quienes nos sentimos llamados a cumplir una función social de fortalecimiento de nuestras comunidades vamos a avanzar en densificar en fortalecer la infraestructura tecnológica diversificar los soportes rescatando los usos educativos de la radio y de la televisión pero por sobre todas las cosas en todos los casos avanzando con las propias comunidades para construir con ellos esas capacidades para empoderarlas porque por ejemplo dentro del diseño tecnológico que estamos visualizando para avanzar en este objetivo de iluminar y otorgar acceso a internet a toda la comuna el modelo consulta considera que sean los propios vecinos las propias organizaciones vecinales quienes hagan mantención de esa infraestructura que vamos a utilizar son ejemplos de las lecciones que nosotros estamos sacando como todo lo que se hace en Recoleta nosotros el modelamiento de las soluciones los vamos a abrir inmediatamente a cualquier comunidad u organización interesada en beneficiarse de nuestros avances de nuestra experimentación en la medida que considere que le aportan luces para abordar temáticas similares estamos explorando esta solución en red con otros países de América Latina porque pensamos que la cooperación internacional tal como lo conocíamos hasta ahora también ha sufrido un tremendo remesón y es la cooperación sur-sur es decir, entre aquellos países donde compartimos muchas otras problemáticas la que tiene que salir fortalecida también después de este proceso y así en un orden amplio de iniciativas que van a suponer adquirir nuevos conocimientos y proyectarlos hacia nuestra comunidad y a todos aquellos que puedan encontrar algún valor en ella porque no nos olvidemos la Universidad Abierta Recoleta es un proyecto eminentemente educativo pero que se inscribe en un proyecto político mayor que procura ni más ni menos la búsqueda de alternativas a los modelos de desarrollo en los que sin ninguna duda está la principal responsabilidad a la hora de buscar la razón de lo que nos está sucediendo por lo tanto si bien esa constatación tiene en su auxilio mucha evidencia que se incrementará con el correr de la semana los meses no podemos insisto suponer inocentemente de que vamos a evolucionar casi de manera natural nos vamos a deslizar por una pendiente de bondad que nos va a llevar a la construcción de una sociedad mejor porque hay poderes enormes que están extremadamente interesados en la conservación de su prebenda y que nos va a traer en que esa conservación pueda significar la muerte de comunidades enteras en ese sentido Rodrigo ya que lo estás haciendo de la perspectiva de la universidad tenemos en este momento alrededor de no sé tres mil cuatro mil estudiantes que están en estos cursos digitales algunos de ellos probablemente tienen un primer acercamiento con este curso y con esta experiencia al proyecto a la institucionalidad al proyecto educativo de la universidad abierta de Recoleta que como tú has señalado trasciende o mejor dicho se inscribe en un proyecto político mayor claro que es el proyecto político que ha encarnado el gobierno comunal desde la administración del alcalde Jadue entonces para cerrar digo alguna reflexión que a ti te parezca relevante que a ti te parezca interesante respecto a cómo podemos seguir en contacto cómo nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pueden seguir vinculadas a la universidad más allá de los de la realización de los cursos propiamente tal ¿no? en qué otros ámbitos la universidad tiene o tendrá acciones para seguir creando esta comunidad educativa que como toda comunidad educativa ciertamente se forma en el ejercicio pedagógico como estudiante o como docente pero que en tanto comunidad debiera trascender a eso ¿no? a una conexión más permanente más allá de solo la realización de los cursos A ver ya creo que he adelantado algunos elementos para intentar responder tu invitación a una reflexión final yo creo que como proyecto nosotros de alguna manera hemos salido fortalecidos en dos momentos consecutivos de naturaleza extraordinaria no olvidemos que en Chile esta pandemia adviene en un contexto previo anterior de crisis política y social que es el llamado estallido social que arranca como todos sabemos el día 18 de octubre del año pasado ese estallido generó contenidos reflexiones demanda que están perfectamente alineadas con los objetivos emancipadores de nuestro proyecto educativo el segundo momento extraordinario excepcional de emergencia es el que hoy día estamos enfrentando y que puso a prueba nuestras capacidades tecnopedagógicas que se pusieron de inmediato al servicio de temáticas relevantes para abordar esta crisis entonces yo creo de que en lo institucional nosotros salimos fortalecidos porque hemos ido afilando nuestras propias armas hemos ido aumentando el fiato de un equipo profesional tremendamente capaz en lo técnico y profundamente comprometido en el desenvolvimiento de los beneficios de nuestro quehacer en favor de toda nuestra comunidad educativa pero también se han fortalecido profundizado y diversificado nuestras relaciones institucionales con nuestros aliados de la primera hora que sin duda son la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago estamos desplegando la capacidad importante de actividades que dan cuenta de la confianza y sintonía recíprocas a la hora de leer y deducir nuestra responsabilidad frente a la gestión de la crisis pensamos que estos hechos más allá de que hoy día nuestros esfuerzos se concentran como es lógico y natural en aportar a la superación de la crisis nos van a dejar un material riquísimo para reflexionar en una perspectiva mucho más estratégica de mediano y largo plazo respecto de nuestra verdadera condición en la vida podríamos decirlo y desprender de ellas las conclusiones que nos permitan profundizar nuestra vocación de construcción compartida apostar a lo colectivo por su orden individual apostar a la valoración de los bienes públicos porque ahora todo el mundo descubre incluso en boca de notorios defensores del orden establecido que un aparato sanitario público es un factor crucial para enfrentar una solución de este tipo y comprenden que el bien común solo puede ser servido de esas estructuras estatales mientras que el objetivo primario básico del accionar privado va a ser la utilidad de la ganancia privada entonces contra ese telón de fondo de una discusión que tiene que ver el tipo de sociedad en la que queremos vivir se abre un sinfín de oportunidades en ámbitos específicos incluida la relación de la educación y la tecnología que insisto no la podemos reducir a las tecnologías de advenimiento más reciente como internet sino que a todos aquellos medios que nos puedan permitir soslayar barreras físicas en un momento determinado nosotros como universidad abierta recoleta seguiremos profundizando en estas convicciones queremos reflexionar investigar y producir conocimiento respecto de esta situación conocimiento herramientas y estrategias que en todos los casos serán abiertas y puestas a disposición de todos aquellos que vean algún valor en ellas seguiremos en un diálogo con nuestra propia comunidad en primer lugar pero ampliándola a todo el país y a todos estos países con los que ya estamos empezando a trabajar quiero mencionar para cerrar que estamos en un trabajo importante con Argentina con México con Ecuador y se están desplegando otras relaciones que procuran desde una visión compartida de responsabilidad social de amor por la humanidad de saber encontrar nuestro lugar frente a los desafíos del presente y del futuro bien Rodrigo muchísimas gracias por tu reflexión estamos como lo hemos dicho insistentemente en una etapa del curso en la que lo relevante es retomar buena parte de lo que hemos desarrollado en él y empezar a llevarlo a nuestro espacio a nuestra vida a nuestro lugar de trabajo de relaciones personales familiares amicales en fin porque el saber el saber por sí solo el saber por saber para nosotros no tiene mucho sentido sino en cuanto significa transformación social significa reflexión significa crítica significa la posibilidad de abrirse y de construir conocimientos personales y colectivos que nos hagan una sociedad mejor más humana más solidaria como en alguna medida es lo que expresa el propio proyecto de la Universidad Abierta de Recoleta y todos los proyectos que se han llevado a cabo como dije antes en el último tiempo en esta comuna que se proyecta no solo a Chile sino al mundo latinoamericano así que te agradezco mucho estimado Rodrigo invito a todas y a todas a seguirnos una vez terminado el curso en nuestras redes sociales en nuestra página web y por cierto en las restantes ofertas de cursos tanto digitales como en otras modalidades que vamos a tener durante este año gracias por tu amabilidad por tu tiempo y seguimos adelante en este proyecto ¿no? gracias a ustedes contento de formar parte de este esfuerzo que quiso responder con acciones concretas y contundentes para aportar a las comunidades educativas es el primero de muchas acciones de ese tipo que vamos a impulsar por lo tanto los invitamos a continuar reunidos en contacto interesados informándonos de todo lo que estamos haciendo vienen nuevos proyectos que comparten el mismo sino y están todos y cada uno de ellos pensados para nuestra comunidad bien gracias y con ustedes nos seguimos encontrando en esta última semana en que desarrollamos contenidos en que desarrollamos aprendizajes con elementos nuevos porque ya sabemos que en la sexta semana fundamentalmente nos dedicamos a la sistematización y al desarrollo de las actividades que corresponden al trabajo final del curso gracias y siempre siempre deseamos que estén muy bien en sus espacios en sus países en sus comunidades muchas gracias no 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 Gracias.